It's time for, time for the truth Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy a intentar hablar de muchas cosas en 20 minutos, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco de todo. Lo primero que os diré es que estamos en un momento fundamental, ¿vale? Y que yo, bueno, desde el primer momento que estuvo la pandemia y demás sentí una conexión directamente con todo lo que estaba pasando. Yo tenía otros planes en la vida. Siempre observo la vida para intentar entender lo que tengo que hacer y lo que no. Y en este caso fue muy evidente, ¿vale? Que tenía como que actuar, como que sacar todo mi conocimiento, compartirlo a través de redes sociales. Entonces, bueno, desde ahí me voy a presentar un poco. Mi canal de YouTube se llama MamiRik, M-A-M-I-R-R-I-C-K. MamiRik. Y a partir de ahí, pues, he compartido mucha información a través de redes y voy a seguir y demás, ¿vale? Para empezar un poco con todo eso, os voy a contar un poco mi vida, muy rápido, pero creo que es importante y creo que, bueno, que va a ser de interés, ¿vale? Yo me considero a mí mismo como una especie de ser superviviente al sistema. Es decir, hay un sistema, hay una cárcel en la que vivimos todos y que ahora explicaré. Pero yo, cuando era pequeño, digamos que viví hasta los 23 años en ese sistema. Bueno, la historia es que para mí es casi milagroso que no haya tenido traumas fuertes de toda mi infancia, de todo lo que viví, porque realmente era bastante diferente. Creo que hoy en día se me hubiera diagnosticado un déficit de atención, se dice ahora, creo que es, porque realmente me pasaba las clases totalmente en mi imaginación, en Saturno, en otros mundos, siempre fue un poco así. Yo sentía que lo que yo tenía en la cabeza nada tenía que ver con lo que veía, digamos. No había una conexión directa o una correlación directa. Con 10 años mis padres se divorciaron y estaban preocupadísimos, mi madre preocupadísima, con los profesores, todos preocupados. Y yo estaba bien, yo estaba perfectamente, no tuve ningún problema. Y ese es un poco el resumen de hasta los 23 años. Un ser, un niño, que fue creciendo y que no llegó a entrar de lleno en el sistema, que no llegó a entrar de lleno en el comportamiento adoctrinado que nos venden. Seguí en el instituto, terminé sacándome una carrera, a contravoluntad. Fue raíz de la presión un poco de la familia y de todo el entorno. Pero fue un poco así. O sea, hasta los 23 años es como que, bueno, me limité a, sin entrar de lleno, hacer lo que se suponía que se tenía que hacer, tener amigos, novia, salir de fiesta, botellón, todo esto, básicamente. Pero siempre siendo un poco distinto. Aquí me voy a parar un momento y voy a explicar una serie de cosas relativas a todo esto. Cuando yo me refiero a no entrar en el sistema, que el sistema está ya a todos los niveles prácticamente, excepto en la consciencia y en el amor profundo, el sistema ya abarca todas las capas de energía. Me refiero con el sistema que, de alguna forma, si analizáis los niños, antes he hablado también de cómo educar a los niños, los niños tienen una naturaleza. Cada niño que llega a este mundo tiene una naturaleza. El ideal sería conseguir ser sabios, nosotros ser gestores sabios, entender qué trae ese niño consigo, cómo se comporta, cuál es su naturaleza, e irlo guiando de manera que el niño o la niña pueda desarrollarse de una forma natural, comprendiendo en sí, a su vez, los propios límites que tiene, e ir amoldando su cerebro a ese comportamiento natural. Porque así el cerebro está alineado con el ser, que es lo que es un niño. Al final un niño no desarrolla todavía la consciencia hasta que no es más adulto. Entonces un niño es pura vida. Pura vida que está amoldando su cerebro y sus sentidos y todo su físico a lo que va a ser cuando sea adulto. Lo que sucede en esta realidad es que está todo tan bien hecho a nivel del sistema que nos recortan por todas partes. La escuela es un recorte total, la escuela no se adoctrina. Lo que consigue precisamente es lo opuesto, es decir, cada niño tendríamos que observarlo atentamente, ver cómo se desarrolla y a partir de ahí cada uno de ellos sería diferente y la escuela hoy en día lo que hace es convertir a todos los niños en lo mismo. Eso genera una partición cerebral. No me quiero olvidar tampoco de los padres en general. Yo sé que aquí somos gente muy alternativa y no me refiero seguramente a nadie de aquí pero si os fijáis, a mí me pasa mucho cuando me voy a un supermercado a comprar, voy por la calle, veo comportamientos de padres con niños en plan no hagas eso, no hagas lo otro, gritos, incluso alguna vez pegar y cosas de estas que bueno, todos lo sabemos que pasa. Y claro, eso lo que genera es que el niño en vez de ser el mismo y que su cerebro se amolde a lo que es, hace que su cerebro no tenga nada que ver con lo que es. Y cuando eso madura, cuando eso evoluciona, tenemos los seres que tenemos hoy en día en la calle y en la sociedad. Seres totalmente encarcelados, prisioneros de su mente, con una mente compartimentada, y ahora os explico esto que es muy interesante, y que claro, no se comprenden a sí mismos. A veces esperamos que la gente despierte, que la gente se entienda, que la gente actúe de otra forma, pero lo que tenemos que entender es que la gente está completamente, tiene el cerebro completamente alienado del ser. Y eso es fundamental, ¿vale? Entonces, lo que quería explicar ahora es que si ese proceso sabio, que desde mi punto de vista empieza en el sentido de cuando creemos que somos padres, cuando la gente se cree que es padre. Ser padre significa, yo lo veo así, ¿vale? Ser padre significa poner el espermatozoide, el óvulo, que todo fecunde y salga niño, ¿vale? Una persona es padre solo por eso. Nosotros interpretamos que la paternidad es todo el proceso, y es así. Pero lo tendríamos que llamar de otra forma. Es decir, primero se engendra a un niño, ese niño viene de la energía, se produce, y se engendra a un niño, y la labor de esos padres es la de guiar a ese niño. Pero dicho así ya es más desapegado. Dicho así ya se entiende que ese niño es un ser independiente a mí. Lo que está sucediendo en el sistema actualmente es que los padres se toman su oficio de padres como si fuera parte de su vida. Y entienden que si al niño le pasa algo, le pasa algo a él. Entonces eso genera un nexo, una relación tan intensa, que no pueden nunca ser libres, nunca pueden ser independientes. Y es comprensible que los niños, evidentemente, cuando son pequeños hay que cuidarlos y hay que estar atentos. Pero es fundamental mantener la distancia para que el niño no me distorsione el ser a mí, porque el niño es independiente de mí, y para yo no distorsionar el ser del niño entendiendo también la potencia que tengo. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro? La energía natural que se tendría que ir posicionando en la mente y que luego va a generar una conciencia, nuestra mente es como un globo o algo así. Hay una energía que brota, se pone en el cerebro, y cuando nos adoctrinan, cuando nos dicen que hagamos esto y no hagamos esto, cuando nos dicen que esto está bien y esto está mal, nuestro cerebro, en vez de comportarse como siente, y empieza a comportarse como nos dicen. Eso genera que la energía que pasa por nuestro cerebro se compartimente, ¿vale? Se compartimente y nos fragmenta. Y eso genera una conciencia, ¿vale? Que para mí sería un efecto PAG, ¿vale? La conciencia es el resultado del procesamiento de la mente. A más velocidad mental, a más unidad mental, a más fuerza motriz, a menos fragmentación, más veloz va el cerebro. Y es una cosa que he comprobado en los últimos años increíble, ¿vale? Llegado lo que pasa que 20 minutos tampoco puedo explicar demasiado. Entonces, cuando te desfragmentas, y ahora lo explicaré, lo que sucede es que la mente tiene una energía concreta que se va moviendo a toda velocidad, cuando no está fragmentada. Entonces, da un resultado consciente. Es decir, cuando movemos muy fuerte la mente, cuando damos energía, cuando entrenamos la mente, nos da una conciencia. Y esa conciencia es, digamos, el tercer ojo, el sexto sentido, ¿vale? Cuando tenemos la conciencia activada, lo que conseguimos es captar la realidad desde muchas frecuencias, desde muchas vibraciones, precisamente porque estamos trabajando para comprenderlo todo desde un todo, ¿vale? Lo que sucede en el sistema, que es todo lo contrario, es una fragmentación terrible y también genera una conciencia, pero es una conciencia mucho más baja que solo le permite a la gente ver fracciones de la realidad. Y eso es lo que nos encontramos. Este piensa así, este piensa así, este piensa así, no se entienden entre ellos, no son empáticos, es imposible que se pongan de acuerdo y cómo se controla... Bueno, no pretendemos controlar, ¿no? Pero cómo se gestiona o se autogestiona una sociedad en la que fulanito piensa y cree que es de derechas, el otro cree que es de izquierdas y así sucesivamente. Es imposible. Es fundamental la empatía. Y para la empatía es fundamental unificar toda la energía que tenemos en una unidad, en una unidad cerebral, ¿vale? Eso funciona totalmente en relación a las emociones. Voy a chapa, ¿eh? Las emociones son el error, básicamente. Y ahora me explico, ¿vale? Cuando nosotros interpretamos la realidad en función de las emociones, primero tenemos que tener un concepto. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Veo a un vagabundo en el suelo. Tengo el concepto y me creo que existe la pobreza, ¿vale? Entonces veo al vagabundo y me da pena, ¿no? Y siento la vibración de la pena. Siento esa vibración primero porque tengo el concepto separado del todo y entonces eso vibra en ese momento. Ese vagabundo está ahí todo el día y está toda la semana y lleva todo el año ahí. Pero solo me doy cuenta en el momento en que lo veo. Cuando ha pasado una hora y ya me ha llamado mi amiga y ya me ha olvidado del vagabundo, ya no siento esa pena. Solo se manifiesta en ese momento, ¿vale? Esa pena es la vibración energética de ese fragmento de la mente porque solo me permite ver eso, ¿vale? El problema que hay y que existe es que la gente no hace el trabajo de reflexionar. No hace el trabajo de cuestionarse las cosas, ¿vale? ¿Cómo se resuelve eso? Tú ves a lo vagabundo, sientes pena y lo que tendrías que hacer es cuestionarte por qué sientes pena. Siento pena porque es pobre, ¿por qué me cuestiones que es pobre? Todo es perfecto. La realidad es así por algo, ¿no? Si es así por algo, tengo que entender que todo este sistema está generando eso como está generando muchas otras cosas. Y solo desde esa unidad podré llegar a comprender que es el mismo sistema y si yo me comporto de esa forma, yo también el que genera esa pobreza. A partir de ahí nace la reflexión y me quito la emoción porque empiezo a actuar de manera que no genero pobreza. Por ejemplo, si tenía un trabajo en el que ganaba más dinero de lo que creo que debía o que me aprovechaba de la gente o que robaba o que engañaba a los demás como los bancos a veces y todo esto, pues a lo mejor eso me lleva a un cambio de comportamiento para cambiarme yo, me modifico, esa emoción, esa energía estacionaria se vuelve al centro, por lo tanto aumento concentración, aumento fuerza, aumento consciencia y dejo de sentir pena precisamente porque siento que ya no soy responsable de eso, porque ya estoy actuando de una manera en que si todo el mundo actuara como yo, no existiría eso o si existiera sería por su propia voluntad. ¿Vale? Intento explicar un poco cómo funciona la mente en el sistema y por qué es tan difícil que toda la sociedad o todos nos pongamos de acuerdo. Y es precisamente porque todas las élites que hará paso a hablar de eso se empeñan constantemente en sacarnos información que pensamos que es para publicidad, para que compremos en Amazon, para que compremos en supermercados o lo que sea y no, es para seguirnos fragmentando la mente. Esa es la clave. Las élites tienen muchísima información de nosotros, controlan todas las tecnologías y lo hacen precisamente para que sigamos fragmentados, para que sigamos en conflicto. ¿Vale? Sigo con mi vida. A partir de ahí yo a los 23 años colapso, colapso, me pasan muchas cosas, y siento que tengo que huir, llevo años sintiendo que tengo que huir, sintiendo que no hay manera de asociarme con la realidad, con la sociedad, es imposible, soy completamente infeliz, luego explicaré lo que es la felicidad. Y bueno, siento todo eso y la vida me lo pone, realmente es un milagro porque no lo decido yo. Entonces me pasa una serie de cosas y acabo viviendo en Suiza. Me voy a Suiza, estoy completamente solo viviendo allí y empiezo a descubrir que la soledad es mi amiga, ¿vale? Que la reflexión es mi amiga, que la filosofía es mi amiga y aparte de libros que está en mí, que la filosofía, la reflexión y todo eso está en mí. Entonces empiezo un viaje de 7 años que termina este año más o menos, en el que yo dejo de actuar como el sistema me dice que actúe, como mi familia me dice que actúe, como mis amigos me dicen que actúe, como toda la sociedad más o menos, creo que lo entendéis. Me dice que actúe y empiezo a dejarme llevar por la intuición, por esa conciencia que hablaba, por la intuición, por lo que siento, por, no sé, me guío por eso, ¿vale? Y entonces ese camino es la maravilla, la maravilla completamente, un camino de 7 años en el que yo veo claramente y entiendo lo que es vivir, entiendo lo que es vivir esta experiencia al completo, para mí esta experiencia de la vida es como un videojuego perfecto en el que uno simplemente tiene que meterle mucha caña al presente, intentar vivir todo el rato en el presente, intentar sacarle partido a cada momento, intentar disfrutarlo al máximo, el objetivo no está en el futuro, está en el presente, si yo estoy en el presente ya estoy modificando el futuro, por lo tanto me tengo que centrar aquí y proyectarme, ¿vale? Y entonces, como os decía, esos 7 años han sido una locura o fueron una locura, estuve viviendo en Suiza 4 años, muchos cambios en mi vida, tuve que desapegarme absolutamente de todo, me desapegué de todos los amigos, de la pareja, de la novia que tenía antes, de la familia completamente, he estado años bastante solo, no solo en el sentido de un monje budista perdido en la montaña, sino que cambió la gente, ya no me apegué a la gente nueva y de alguna manera sentí que ya tenía el control total de mi ser, de lo que fluía en mí, de lo que sentía, etc. Entonces, esto terminó en Granada, de Suiza a Pase Granada, monté un negocio y ese negocio me sirvió, monté una cafetería vegana y ecológica en Granada que funcionó increíble, no tenía ni idea de cómo se hacía y solo por la intuición conseguimos el éxito total en el sistema, me sirvió para darme cuenta que desde el sistema no se puede conseguir el objetivo nuestro, porque estamos en la cárcel, esto es una cárcel, es una cárcel de funcionamiento a nivel económico, a nivel de leyes, a nivel de las personas como os decía que están completamente fragmentadas, entonces, ahí me di cuenta de que había conseguido el negocio perfecto, la vida perfecta en una ciudad maravillosa, con gente maravillosa y no terminaba de funcionar precisamente porque que la misma gente estaba disociada de su mente, su ser no funcionaba con su mente y actuaban como creían que tenían que actuar y no como sentían que tenían que actuar, ¿vale? Eso fue el año pasado, el año pasado toqué fondo absolutamente, un hecho fundamental para que uno despierte al máximo, ¿sabes que estás despierto al máximo cuando pierdes absolutamente todo y no te derrumbas? Esa es la clave. Y yo el año pasado perdí la pareja que tenía, el negocio, tuve que cambiar de ciudad, tuve que cambiar de todo absolutamente y yo me daba cuenta en ese proceso tan duro porque fue durísimo, fue muy injusto y demás, que estaba estable, que estaba bien y supe en ese momento dos cosas, ¿vale? La primera cosa es que sabía que iba a ser durísimo porque se iba a transformar completamente mi mente pero que en un año iba a estar bien y un año ha hecho en junio, y en junio estaba cojoludo, ¿vale? Como nunca en mi vida. Y la otra cosa que sabía era que me estaba pasando todo eso porque la vida me necesitaba en otra parte, ¿vale? Yo ya hace años que estoy muy conectado con la vida y sentía que la vida me llevaba a otra parte, ¿vale? Entonces tuve la paciencia de ir trabajando poco a poco emocionalmente lo que quedaba para seguir con mi camino y llegar aquí. Entonces, sorpresa, en marzo pasa todo esto como decía al principio, siento una conexión tremenda y paso un poco después de todo esto a desgranar un poco lo que yo intuyo, lo que yo siento en el futuro y cómo debemos actuar un poco en la línea de lo que vengo diciendo, ¿vale? Yo intuyo perfectamente que va a venir un conflicto ahora del copón, ¿vale? Intuyo eso, un conflicto, el sistema tiene que caer porque si lo entendéis energéticamente, antes, en otras épocas, ¿vale? guerras, caídas de imperios, otras cosas, no había tecnología. La tecnología no existía como tal, la tecnología era muy limitada. Ahora con el 5G, por ejemplo, el sistema tiene la herramienta perfecta no solo para controlarnos, sino para mantenernos constantemente en ese control. Somos, digamos, el último bastión de libertad que existe a nivel humanidad. Entonces, yo siento desde el primer momento que estoy con esto, después de muchos años interpretando energías, que va a venir un conflicto tremendo y eso es inevitable, eso es destino puro, o sea, se ha generado porque el sistema al final ha apretado tanto las tuercas que es inevitable. Es como que intuitivamente veo que el melón está cayendo en el cielo y luego veo que va a caer. No sé si va a caer a partir de mañana o a partir de aquí tres meses, pero si va a pegar una hostia al melón que flipas y eso es inevitable, ¿vale? Y a mí lo que me, por lo que estoy aquí y lo que me, lo que me mueve, digamos, es que sé de alguna manera cómo podemos conseguir domar entre comillas lo que va a pasar luego. El melón va a caer, el conflicto se va a generar, pero ¿y luego qué? ¿Vale? Si el conflicto se genera de la manera que controlan todas estas élites, yo supongo que cuando digo élites todos sabéis de lo que hablo, ¿no? Pero porque si no, ¿vale? Si cae como ellas, como estas élites quieren, la humanidad del futuro será una humanidad como las vacas pastando cerca de la ciudad. Totalmente esclavas, están en una hectárea cerrada, ¿no? Con unas vallas, pasan a dar leche, vuelven al prado, las tienen completamente controladas, luego las sacrifican, etc. ¿Vale? Entonces nosotros seremos lo mismo. Ya se puede intuir que somos eso. Nos levantamos por la mañana, sin tiempo, tenemos que ir a trabajar, la mayoría de trabajos son anticreativos, son totalmente repetitivos, luego una hora para comer, luego trabajo por la tarde, luego tengo unos planes que no puedo mover, porque si los muevo luego la ve otra persona no puede, luego tengo un estrés de la hostia, una ansiedad de la hostia, etc, etc, etc. Eso lo vemos, ¿vale? Entonces nuestra vida ya se parece a eso. Entonces esto hay que verlo como una oportunidad. Este conflicto es la oportunidad para intentar generar una nueva humanidad, ¿vale? Yo antes os he explicado lo de la mente, ¿vale? En realidad la solución real, la solución real sería entender que los niños que vienen tendrían que ser gestionados por gente lo más sabia posible o lo mejor guía posible para que se convirtieran en genios, porque en realidad nosotros cuando somos seres somos genios. Y si se hiciera bien uno de cada cuatro niños sería un genio, ¿vale? ¿Cuántos genios hay? Pocos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que pocos. Los niños, bueno, pues si encuentran luego trabajo y entran en el sistema, perfecto, y así lo ven los padres. Pero es que podrían ser genios. Yo lo veo claramente en los niños pequeños o incluso adolescentes que están totalmente, claro, están funcionando de una manera totalmente distinta a lo que sienten. Y ya cuando llevan 15, 16 años ya no saben ni cómo actuar y acaban pues en botellones con el reggaetón a tope y todo eso. Porque es que no saben, no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. No sienten nada, han perdido la conexión completamente. Entonces, claro, la solución sería que los niños que llegan y los que son, bueno, los que van llegando, los que ya están aquí y demás fueran guiados de tal forma que cuando fueran adultos, fueran genios, nos ayudarán a todos, espiritualmente a generar los nodos y la realidad perfecta, entre comillas. La utopía, pero no tan utopía, no es tan complicado. El problema es que no hay tiempo, ¿vale? Entonces, yo lo que os tengo que decir, el mensaje, digamos, final de todo esto, es que los tenemos que dejar llevar por el corazón. La clave en este momento no es intentar entender todo lo que está pasando, no es intentar, van a pasar cosas que ahora mismo no sabemos pero que van a ser tremendas, ¿vale? Yo no intuyo futuro a partir de primavera el año que viene y cuando no intuyo futuro es porque lo que voy a ver, o sea, lo que sabré en primavera el año que viene va a ser tan rocambolesco que ahora no me lo puedo ni imaginar, ¿vale? Van a pasar tantas cosas que, claro, se va a ir actualizando todo a una velocidad que va a ser muy difícil de digerir mentalmente. Por lo tanto, como no podemos hacer nada más que ser espectadores y actuar, yo lo que os animo es a intentar actuar con el corazón. Ante situaciones en las que haya gente que no entiende nada, que tiene miedo, que se pone incluso violenta, agresiva, etc., y que probablemente a veces sintáis un poco el que se joda, ¿no? Un poco aquello de decir, mira, esta tonta, esta tonta iba con la mascarilla, me había señalado y ahora mira cómo va y ahora mira cómo viene. Intentar tener como misericordia el corazón, el corazón es la clave porque el corazón no hace falta entrenarlo igual que la mente, sí comprenderlo, pero no entrenarlo todos sentimos y con ese sentimiento, pues si lo proyectamos de esa forma, ¿cuántos somos aquí? ¿y por cuánto se puede multiplicar esto? El corazón no lo pueden controlar. Si nosotros nos movemos con amor, con cariño, con respeto, intentando abrazar a las personas, el sistema, las élites no pueden controlar el corazón, así como no pueden controlar la consciencia en sí, no pueden controlar el corazón, por lo tanto es nuestra arma. Está genial que la gente genere, como se está pasando aquí, estrategias, organizaciones, que se intente actuar por la vida legislativa, por la vida económica, pero esta gente ha creado el sistema, esta gente ha creado las leyes, atacar a esta gente por las leyes es bueno, para ellos es de risa entre comillas, hay que intentarlo, pero las crean ellos, las mueven como quieren, o sea, ¿cómo quieren ganarles a estos si tienen los jueces comprados, si ponen las leyes y las modifican y crean incluso maniobras de distracción para que la gente mire para allá mientras cambien la ley, es imposible. El dinero es lo mismo, ¿cómo quieres intentar organizarte económicamente financiando algo cuando ellos crean el dinero? O sea, es imposible. Pensar en esos términos es pensar en la cárcel, es estar dentro de la cárcel, tenemos que salir mentalmente de esa cárcel y para salir, como digo, pues conciencia, el que pueda, que entrene, que piense estas cosas, lo que explica un poco de las emociones y sobre todo corazón. Si somos capaces de utilizar bien el corazón y lo repito porque siento que si todas las personas ponemos esa energía, esto se va a mover en un porcentaje muy pequeño, es decir, si gente que iba a dar un 80% da un 90% y se multiplica por mucha gente, aumenta la energía del planeta, aumentan los nodos de relaciones humanas y el futuro cambia y podemos pasar de decidir un futuro en el que, bueno, vayamos a vivir una distopía de la hostia porque se ve venir a un futuro en el que después de un conflicto que va a ser fuerte y eso se ve y va a ser duradero seguramente, podemos tener la esperanza de pensar que puede haber una nueva humanidad realmente que pueda, yo creo, que el futuro está en combinar la tecnología y lo rural de alguna forma. Creo que está ahí el futuro, esa combinación sería lo increíble, la perfección, y que todo funcione de manera orgánica, etc. Así que, bueno, yo os dejo con este mensaje corazón y creo que ya está. Así que, gracias. Como hemos empezado un poco más tarde también, pues podemos darnos a lo mejor que alguien sí que se necesitará algo, ¿no? Sí, sí. ¿Pregunta? Hola, gracias, Marcos. Sí. Me ha gustado mucho lo que he escuchado, aunque no he llegado a todo. Me gustaría que mañana estuvieras en mi ponencia de las 10 de la mañana de las albuno porque voy a hablar de algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que has comentado. Ahí está. Me encanta lo de la energía femenina, la intuición, la sensibilidad para conectarte con tu inconsciente profundo porque ahí hay mucha información y lo del corazón, genial, ¿eh? Creo que sigo creyendo que esa es la clave. Gracias. A mí también me ha gustado mucho, entonces ahora la pregunta parece que sea negativa, pero estoy de acuerdo con casi todo. Cuando se educa a un niño, ¿dónde está el límite entre la singularidad, respetar la singularidad del niño y la mala educación? Ya, ya, esa es la cuestión. Por eso hablaba de que lo tiene que guiar un sabio y no solo un guía, sino un sabio porque la línea a veces es muy fina. Entonces, claro, es que es muy complicado, cada caso es distinto, hay que estar muy atento, hay que intentar... Yo creo que hay un error que se comete mucho, no creo que nosotros, honestamente, creo que hablo un poco expresando lo que veo fuera porque aquí he visto niños de puta madre, ¿sabes? Entonces es muy diferente. Pero, bueno, eso, siento que hay que saber entender al niño y lo que decía, tratarlo como un adulto, entre comillas, sin perder la infancia, pero tratarlo como un adulto en el sentido de intentar hacerlo reflexionar, porque al final reflexionar es ejercitar la mente. Entonces, si ejercita la mente pronto en ese sentido, el niño va a poder llegar a conclusiones él mismo. Evidentemente, con cinco o seis años es muy complicado, pero en la medida de lo posible intentar hacer que reflexione, ponerlo en otro lugar. No sé, por ejemplo, en la escuela está claro que se sientan y venga, catalán, programación de catalán, bueno, en Cataluña, programación de historia, programación de no sé qué, claro, es que eso es una programación de la hostia. Entonces hay que intentar hacer que el niño viva cosas, diferentes experiencias, pueda sentir empatía ya de base, pueda ponerse en el lugar del otro y cuando pasa esto de la mala educación, pues primero intentar también entender nosotros que si mala educación es no decir gracias, por ejemplo, no pasa nada. Si un niño no dice gracias, es que no tiene que decir gracias, tiene que sentir que quiere agradecer en todo caso, hay que enseñarle a agradecer, no a decir gracias. Y bueno, así un poco. Entonces hay que entender nosotros la diferencia entre lo que es adoctrinamiento, entre comillas, y lo que es lo que le sale natural y si el niño se pasa aquello que tú dices, puf, el niño, ¿sabes? Pues intentar, yo qué sé, ponerlo en el lugar, intentar reflexionar. Seguramente si es un niño muy así, si se le gestiona bien cuando sea mayor tendrá mucha energía y será muy positivo porque normalmente los niños, contra más vivos estén de pequeños, luego, si están bien gestionados a nivel cerebral, serán muy potentes, seguramente. Así que bueno, más o menos eso. Yo quería preguntarte si esta cosmovisión que nos has explicado es tuya o has bebido de fuentes de gurús y tal, y dos, cuando hablas de esta conexión con la vida que has mencionado muchas veces, ¿puedes explicar un poco más qué significa si hablas desde un punto de vista energético porque a veces también da la sensación que tienes cierta evidencia, esa intuición es mucho más amplia, no sé si puedes ampliar un poquito. Sí, hay varias cosas que bueno, tenía apuntadas, pero evidentemente. en realidad nosotros tenemos tres capas más o menos, ¿vale? La energía espiritual, la álmica y la física, ¿vale? Están las tres. Bueno, todo sí que sale de mí, más o menos, ¿vale? Sí que he leído mucho evidentemente, pero cuando leo integro, no recuerdo lo que he leído como tal, sino que lo voy integrando en mí, si me, como ayer, ayer hacía, ¿el hoy era, ¿no? Blay. Blay, verdad. Hacía una explicación de permacultura, ¿no? De permacultivos y yo lo escucho y cuando lo escucho no me acuerdo de todo lo que dice, sino que siento como la vibración en la que lo emite, siento que es todo correcto y es como que lo voy integrando. Y si un día me da por hacer cultivos, pues a lo mejor no me acuerdo de él en sí, pero me acuerdo de lo que sentí en ese momento y entonces lo aplico. Y como decía, nosotros somos esos tres cuerpos. El ser está, el espíritu es energía. Entonces, el todo genera la energía, o sea, nos encarga la carne físicamente con una energía. Esa energía equilibra, esa energía es ecológica, sostenible, porque al universo lo que le interesa es reequilibrarlo constantemente todo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que las élites en este sentido, como saben muchísimo, lo que hacen es modificar desde lo físico todo lo que pueden para distorsionar y que tú no entiendas que eres esa energía profunda que viene a equilibrarlo todo, ¿vale? Entonces, claro, es complicado porque es lo que digo. Para llegar a leer tu espíritu, o para llegar a leer toda esa energía tan profunda, tienes que tener el cerebro adecuado, tienes que tener el corazón entendiendo lo que es disonar, resonar, entendiendo los matices de todo eso y es muy complicado y es muy complicado realmente. Entonces, yo lo que siento es eso, que soy esa energía materializada a través del yo, El yo es lo que conecta esa energía espiritual a lo físico y entonces, bueno, pues intento, yo lo que hago es coger la energía que siento, esa intuición y la manifiesto en la realidad, ¿vale? Y lo que sucede normalmente es que la gente, pues, copia la realidad y actúa como lo que ve fuera, cuando tiene que actuar como lo que siente dentro. Pero para eso es necesario lo que digo. Claro, si un niño está completamente adoctrinado, llega con 18 años y está completamente perdido con conceptos totalmente distorsionantes, pues que tiene que hacer un proceso muy largo. Yo creo que en sí ya tenía unas capacidades, pero llevo 7 años al final para llegar a este punto y hace, si yo hago esta charla hace 8 años, pues no tendría nada que ver con esta. Entonces, claro, es un proceso, es un proceso que es complicado. Por eso, contra más consigamos que esos niños no se distorsionen apenas, antes llegarán a entenderse, antes aportarán, antes equilibrarán todo, porque el plan, digamos, cósmico es ese. Ese es el plan cósmico. Por pura naturalidad, es que esto que está pasando en este planeta es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Vivimos en el sufrimiento constantemente. Entonces, bueno, yo lo hago muy claro eso, para mí muy claro. Pues te he respondido, ¿no? Más o menos. Sí, vale. Sí, yo quiero dar las gracias al niño que habita en ti y el otro día aquí abajo, una mañana de estas, yo dije que yo soy como, que yo soy una niña y me dijeron, será hipotéticamente. Sí. Y digo, no, no, el mío es realmente, o sea, lo mío me ha costado hasta aquí recuperar la niña que llevo dentro. Exacto. Entonces, desde ese plano estoy totalmente de acuerdo contigo en dejarnos guiar de la intuición y del corazón, porque mi sentimiento cuando estoy ahí es que todo está divinamente planeado, que es totalmente sincrónico y entonces las cosas cuadran, suceden y todo lo que sucede es admirable. Totalmente. Desde esa perspectiva es como vivo y me hizo gracia porque me rebatieron desde el coco, que es ese que decían las abuelas, llena el coco y te comerá. que habita aquí y llegué a la cocina y me dijo la cocinera, ahí va, siempre que te veo entrar por la puerta veo una niña de cuatro años, me precisó la edad. Sí, sí, sí. Y se lo agradecí muchísimo y salí fuera y dije, me lo acaban de confirmar, soy una niña de cuatro años. Sí, sí, sí. Sí, y entonces cuando usamos en los debates estos más desde la cabeza el término infantil o que el sistema nos quiere infantilizar a mí me duele un poco en el sentido de que considero que de donde venimos ya venimos con esta formación y esta información ya es de alguna manera de donde venimos ya lo sabíamos todo que cantan las indias dakotas a sus niños antes de que tu padre y yo nos conociésemos tú ya lo sabías todo. Entonces es nuestra guía y como buenas herramientas cantar, bailar y reír frente al momento que estamos atravesando y que se nos viene encima. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. A ti. Al hilo de eso me gustaría y aprovecho porque me vienen cosas me gustaría comentar que realmente vivir es jugar realmente entonces cuando digo infantilizar me refiero sobre todo a mantenernos en la inmadurez. O sea, nosotros tenemos que conseguir ser madurísimos pero niños a la vez. Ese es el reto. El niño es un niño y es inmaduro tiene que madurar y lo que está pasando es eso que la gente adulta pierde el niño y a la vez es inmadura. Es un desastre. Es una distorsión increíble. Bueno, vamos a dar por terminado porque queremos tener 20 minutos antes del plenario. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. It's time for Time for truth It's time for Time for truth It's time for truth It's time for truth It's time for truth